Señor Sánchez, se lo voy a decir bajito, a ver si así también me agradece el tono a mí. Durante muchos días he acudido a este pleno y me he dirigido alternativamente a usted y al señor Iglesias, no como una técnica parlamentaria, que debe ser lo que le ha dicho el señor Redondo, sino como constatación de una realidad. Parece que a usted le da vergüenza. Ustedes forman parte de un gobierno. Usted es el presidente y él el vicepresidente. Señor Casado, señora Bascal, señora Bascal, señor Casado. Yo todavía no tengo un pacto con el señor Casado. No, no tengo un pacto con el señor Casado. Señor Otelli, señor Sánchez, señor Sánchez, señor Otelli. Señora Aizpurúa, señor Sánchez, señor Sánchez, señora Aizpurúa. A esa a la que agradece el tono permanentemente. ¿Para qué sirve el estado de alarma? ¿Para qué necesitan ustedes otra prórroga si dice que hoy ha habido cero muertos, aunque nos han mentido porque ya dicen en las comunidades autónomas que ha habido 34? Cuando hay pocos contagios y cero muertos, ¿para qué necesitan ustedes el estado de alarma, salvo para hundir más al sistema productivo español, para hundir más a la España que madruga o para cercenar más nuestras libertades? ¿Puede explicar realmente para qué sirve? Por cierto, dice que ponemos en duda sus cifras. No, nosotros no las ponemos. Las ponen en duda los funerarios, que dicen que hay 44.000 muertos. Las pone en duda el Instituto Nacional de Estadística, que dice que hay 48.000 muertos. Las ponen en duda las comunidades autónomas que acaban de decirle que hoy usted ha mentido sobre los muertos y las han puesto en duda incluso los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Entonces, ha venido aquí hoy, y es lo que más me ha impresionado lo que ha hecho, a vanagloriarse del confinamiento más estricto que ha habido en todo el mundo occidental. Y ha pasado por alto que somos los que estamos a la cabeza en el número de muertos por habitante. Y si además las cifras fueran reales, ni le digo. A la cabeza y destacados. Entonces, ¿qué ha fallado? ¿Con el confinamiento más estricto y a la cabeza en el número de muertos por habitante? Pues ha fallado el Gobierno. Ha fallado usted. Y ha fallado lo que ustedes hicieron en el 8M, convirtiendo en víctimas a muchísimas mujeres que fueron a defender sus ideas y a las que ocultaron información. Y convirtiendo en víctimas a todas las personas que durante ese fin de semana acudieron a muchos eventos públicos, políticos y deportivos. Eso es lo que ha fallado. Un Gobierno que llamó durante la semana anterior al 8M, a través de distintos policías, y eso ya lo está investigando en los tribunales, a personas que tenían convocados actos públicos y manifestaciones posteriores al 8 de marzo para que los desconvocaran voluntariamente. ¿Sí? ¿Quién dio la orden de que hicieran eso? No nos lo va a decir aquí, pero tendrán que explicarlo en los tribunales. Señor Sánchez, señor Otegi, señor Otegi, señor Sánchez, ustedes no están de acuerdo en nada, salvo en demoler España y las libertades de alguna manera. Uno tras otro han salido a esta tribuna, los representantes que apoyan al Gobierno, el comunismo bolivariano en distintas versiones, el separatismo golpista, el filoterrorismo, los hombres buenos del PNV en un tono espectacular, van a alcanzar la santidad, para pedirle que se sume usted a la disolución de España. Incluso ha salido Bildu a decirle que va en la buena dirección. En la buena dirección para ETA, no para los españoles. Por cierto, si usted, señor Sánchez, va a pagar mil euros a todos los que vengan en patera y acrediten o denuncien haber sido víctimas de la trata de seres humanos, ¿cómo no va a haber un efecto de llamada? ¿O es que solo está cumpliendo las órdenes que le ha dado ese individuo con el que usted tuvo la primera cita en el Palacio de la Moncloa, el señor Soros? ¿Por qué se ríe? ¿No es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Pero es verdad o no es verdad? ¿Usted tuvo esa reunión? ¿Fue la primera reunión que tuvo en la Moncloa? ¿O me la estoy inventando yo en la tribuna? Bueno, creo que usted luego podrá contestar. Yo, si solo me contesta, esto me valdría. Ha venido también el portavoz comunista a llenar la tribuna de mentiras y de entrecomillados falsos. Tendría que emplear todo el tiempo contestar a usted y a sus mentiras. Es una técnica leninista y no voy a perder ni un minuto. Pero es verdad que de esa técnica ha aprendido también mucho el presidente del Gobierno durante los últimos meses. Nos ha acusado de romper el luto oficial colectivo. ¿Pero qué dice usted? ¿Ustedes que han roto el luto real de la sociedad española? ¿Y que tuvimos que esperar a que venía el presidente con corbata negra hace dos semanas y el líder de su partido con camisa negra y cuando habían estado de espaldas al luto real de la sociedad española durante tres meses? ¿Pero qué nos dice usted? Y ha venido aquí a atacar a los jueces y a la Guardia Civil. Hablando del brazo judicial de la derecha. Y, por cierto, a la limón con el señor presidente del Gobierno que a la hora de hablar del coronel de los Cobos prácticamente ha hablado de una mafia policial que está desmontando el señor Marlaska. Me ha parecido gravísimo lo que ha dicho usted. Ya se irá explicando poco a poco. Por cierto, ¿qué quiere? ¿Que los aranceles que los Estados Unidos ponen a los productos españoles continúen aumentando? Porque ha venido usted aquí a solidarizarse con las manifestaciones violentas y los saqueos que se están produciendo en Estados Unidos. ¿Sabe cuál ha sido el lema que está animando algunas de esas movilizaciones? También algunas pacíficas. No puedo respirar. ¿Qué es lo que dijo ese hombre cuando fue asesinado por un policía? Por cierto, al que deseamos una condena a perpetuidad, que es la que nosotros deseamos a los asesinos. No puedo respirar es lo que han dicho muchos españoles a los que se les han negado los respiradores y las UCIs porque eran mayores. Un 41% de los muertos procedían de los geriátricos. Ese también podría ser el lema de las movilizaciones en España. Ustedes también deben pagar por su negligencia, señor Sánchez. Concluido. No vamos a permitir la impunidad que ustedes pretenden. Acudiremos a los tribunales porque confiamos en el Estado de Derecho y en la independencia judicial. No vamos a quedarnos sentados en nuestras casas. Animaremos a las movilizaciones y enarbolaremos nuestra bandera, esa que ustedes han arrojado el suelo y esa que pisotean sus socios. Y no vamos a callar ante su colaboración con los narcodictadores comunistas, con los multimillonarios Progres y con ETA. Señor Sánchez, señor Otegi, señor Otegi, señor Sánchez. Muchas gracias. Gracias, señora Bascal.